¡Listo! Gracias Jesús, mi Jesús Gracias Jesús, mi Jesús Que en todo corazón se rinda a tus pies Tu amor imparable es Gracias Jesús, mi Jesús ¡Ahí va bien un grito de alegría! Con alegría lanzamos hoy Los redimidos cantamos de tu amor Has sido bueno, has sido fiel Con alegría declararemos tu verdad Nuestra libertad Gracias Jesús, mi Jesús Gracias Jesús, mi Jesús Que en todo corazón se rinda a tus pies Tu amor imparable es Gracias Jesús, mi Jesús Con manos alzadas en alabanza Cristo tú eres mi esperanza Venciste a la muerte Abriste el camino Cristo me diste Un nuevo destino Con manos alzadas En alabanza Cristo tú eres mi esperanza Venciste a la muerte Abriste el camino Cristo me diste Un nuevo destino Gracias Jesús ¡Vámonos a ustedes! Gracias Jesús, mi Jesús Gracias Jesús, mi Jesús Gracias Jesús Que en todo corazón se rinda a tus pies Tu amor imparable es Que en todo corazón se rinda a tus pies Tu amor imparable es Gracias Jesús, mi Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús, mi Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias por ver el video.